Vámonos En verdad Escúchame, hasta luego Voy a hacer pepo ¿Quiénes son los próximos? Pues no lo sé Twitch Tengo una vista ahí de chapa No lo sé Si esa u otra Cómo lo voy a disfrutar varios Cómo lo voy a disfrutar varios Varios No puedo poner la puerta a garaje Ah, la de arriba No, donde está durmiendo el borde No, no va ¿De quién es el saco del oso? Bunker Cloud Pues de quién es Entonces pasa ese del borde Al final Sí Sí, la fórmula Una de la mía y la otra de nylon Y el saco del borde Bueno, se lo voy a picar, bro Yo mi saco ya lo he pillado Se lo voy a picar y le pongo uno nuevo Lo voy a tener que matar, eh Ha dicho eso como si no quisieras No, me voy a querer matar Oye, cerra esta puerta HQ que no puedo construir Mal pensado soy Como lo voy a querer matar a mi amigo Es mi mejor amigo el borde Venga, vamos Preparados que nos vamos de review Creo que vamos a reirar He visto un anteo y un 2x2 Full chapa Con honey y tal Con dos ornos grandes pegados Yo he visto una base Lo que pasa que no sé cómo estaba Pero que era buena Era en plan un 2x2 Ah, y la que hemos visto yendo a la Petro J22 Vamos a una vuelta en mini El barco Eh, sí, míralo aquí Lo veis arriba a la derecha del mapa Está entrando, ¿lo veis? Míralo, ahí va Ya voy en globo para allá Estoy llegando, chavales Míradme, voy subiendo el globo ¿Me veis subiendo el globo? Estoy llegando Uy, se me pasa Se me pasa el cargo No voy a llegar Se me pasa Se me pasa Se me pasa Me estoy yendo para el otro lado, chavales Lo siento mucho Voy para mi base ¿Veis mi base arriba? ¿Veis mi base en la nieve? Voy para la base Uy, me he hecho chiquitillo Me he desaparecido Me he estrellado Vale Y ahora se me ha quedado el mapa Pillao Thank you Esta Esta 100% Esta Clau, te dejo en el techo ¿Es la que te he dicho? No lo sé Un 4x4 en Eiland En N16 2x2 Sí, 2x2 La capa de cebolla Voy a por ti Esa 100%, bro Esa es de PVP Pero a tope, loco De estos que tiran tan casaco Y les he visto tirar el Eli Todo, ¿sabes? Vamos Esta No, esta creo que no era Era más adelante O puede ser Esta está fresca, ¿no? Sí, era Era esta Era esta la que he dicho yo Esta está fresca, bro 100% Pero entramos por abajo Eh... No De arriba abajo Sí, por si se conecta No voy a ser Sí, aparta el mini un poco Sí Levanta el vuelo y pego el primer pepo, ¿no? Vale, sí, sí, sí Quítate, Clau Cuidado, Clau Esta base va a ser grande Bueno Y va a ser grande He traído escaleras, ¿sabes? Aquí ya tenemos los P Puerta ahí La voy a apretar, ¿eh? Ah, no Puerta de garaje aquí Uff Se entra por la puerta, garaje Sí, sí Yo le metí a cuatro aquí, ¿eh? Dale De the club Espera Dale, tú ¿Tirás tú o tiro yo? Tú, tú, tú Puerta de armor, sigue No, mira, mejor ¿Tiene C4? ¿Cuánto lleva? Eh... Dos Méteselo ahí Ah... Al centro Sí, ahí Dos Quedan muchas plantas ¿Para abajo no? C4 Ah, que te estoy viendo Conerlo para lanzar, pepo Exclamación globo Droppy Ahora sí, bro ¿Te metes explosivas o pepo? Pepo, pepo Estas son las que me encanta Estas son las que me encantan Mi raid online, tío Dale, dale, dale Seguro que hay una puerta de garaje Pues no No había ni puerta Wtf, full open Full open, eh, full open Vale, aquí hay armas Full Mil de pólvora ¿Tienes C4? No te quedan, ¿no? Eh... no Echalos para atrás Tiro pepo, eh Te puedes quedar ahí Métele y le meto yo Trampilla, métele Explosiva Bueno, se ha petado Vale, eh... Armores Uy, es que me tira Estos han hecho tanques, pero bueno Ya te digo Esto es el último ¿Cuántos pepos te quedan? Tres Vale Las vamos a abrir justo a la casa Último Cuidado Me tiro yo, eh Cuidado, trago, pa' Eh... no te quedan pepos Tengo yo uno Perfecto Buah ¿Y explosivas? Échame el pepo Y vete pa' casa, bro Y trate dos pepos más Corre Mil Mil de tela Setecientos de low Estos no van a tener una mierda, eh ¿Eplosivas? ¿Machado? Bro, un saco nada más, eh Bueno, ahora hemos explotado No, quítate, glow, eh Uff Uff Me voy a reventar, bro ¿No tiene una escalera para darme antes de irte? ¿Puedes tirar un pepo desde aquí? ¿No o no? No Totalmente digo raro no haber visto nada, eh De momento De luz En plan 30 explosivas Muchos pepos de alta Toma, glow Toma ¿Cuántos pepos más llevo? Eh... Dos pepos Muchos pepos de alta hay Muchos Molino Esto es full PvP, full tanque Casa full PvP tanque, bro Tienen otro level 2 aquí, eh Agobran, pero están Pues supongo Se le han quitado a alguien Claro, si se leen C4 La verdad he metido un 2x2 Ahí no C4 Y au, ¿sabes? Mira donde hay un tío durmiendo, hermano ¿Dónde? Debe el cuerpo atravesado Pues ahí habrá cosas, eh No, no puedo subir Dejo mi lanza pepos, eh Sí, hay aquí varios Tienen ellos Eh, ¿dónde están los pepos? De piedra, eh Porque acá Bro, y la puerta es chiquida arriba Es que no sé si es un doble anillo, ¿ves? Un doble pit-down Ahí, ahí Ahí es donde está durmiendo Cuantoce y cosas Pero atrás de motopí con Neyland Eh... Y un armario Armario lo tiene el club Eh, ¿sí tu club? Sí, sí, sí ¿Te deja poner el armario en el techo, Claw? Eh, voy a mirar, a ver Un armario en el techo, Claw Eh... Tiene alguien cerrado, bro Buah No puedo salir de aquí ¿Me tiro? No Ahora mismo no No tiene nada de madera, bro ¿Madera no lleva Neyland? No No, te he tirado la que... La que he traído ¿Dónde está el tío durmiendo? ¿Veis? ¿Dónde? Au Es verdad Vaya, pues ahí tiene que tener... Tiene que tener cositas Tengo dos motopícos Espérate, los voy a rellenar Vamos a cerrar arriba, Claw Lo pongo aquí Polo ahí Polo ahí, sí ¿Para qué sirven los de fuego? Pues pa' que más torretas Y todas esas cosas Y a la hora de rellenar Le pega un... Le mete un pepo de fuego Acá Pues pa' ti, Neyland Fresca Fresquita Ya no hay más... Ninguno más durmiendo, ¿no? En las puertas de armores... Ahí hay puertas de armores Pero... ¿Habrá caja? Vamos a picarla, ¿no? Por si las moscas Esta puerta de armores Da algo No ¿Abra algo ahí? Oye, eso está encerrado, ¿eh? Sí, por eso Pues una subida Son piqueos Pa' moverse Ay, mira, chaval Cómo baja eso, ¿no? Pues vaya Justísima santa mierda Yo creo que ya no hay más nada, ¿no? ¿Por dónde habéis subido? Madre mía, nos vamos a bajar las piernas y todo ¿Y esto? Gente ¿Esta habitación? Ven, te vayas Ven, te vayas Con pesaito con los piqueos de mierda, tío Pero raro es esto, bro Mira No me voy a dejar poner eso, ¿no? Sí Sube Lo raro es este cuadrado Es lo mismo que hemos pedido antes allí Pero usted está chapado Pues tiene la parte dura dentro O sea, tú pondrías entonces la parte Dura Por aquí, ¿no? No sé, es raro La verdad es que sí Será a lo mejor una cama Será aquí cama o algo ¿No? A ver, voy a ir desde abajo Desde los pitons Abajo Hijo de puta Más picoteantero Muy interesante Vámonos No, mira, es muy picadista Que aquí hay algo Vámonos Hostia La de engranajes, bro Madre mía Ponte a hacer puerta ahora como un loco En la mesa de mezcla en K de pólvora ¿No lo habéis cogido? Sí, sí Nos lo hemos llevado antes Vámonos ahí ¿Qué pasa, tí? Te vas a venir a otro viaje Muy bien Te está esperando el barrio ¿No te ha gustado? Sí, sí Ya allí yo no pido Ves, ves, ves Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos